Yo soy un guerrero, lucho por la marina, apoyando al 100% la verdadera justicia Mucho más que un almirante y el color que representa la era de hielo, empieza a abrir sus puertas Ante los criminales me muestro implacable, el sufrimiento de la gente es inaceptable Quiero ser marina en mi objetivo, tengo claro, si alguien sufre seré yo quien vaya a salvarlo Con mucho esfuerzo comentó a escalar, entrenado por Zephyr y apoyado por Gar Traicionado por el gobierno no era como pensó y frustrado se dirigió hacia el Buster Call Con el alma partida por asesinar a Jaguar, decidió dejar que Nico Robin escapara Ahora su deber será el de vigilarla hasta que algún día logre encontrar sus nakamas Recuerda que la justicia no retrocede, lucharé por lo que es justo hasta mi muerte Porque en un gobierno corrupto aún queda luz y su nombre es Aokiji el paisano azul Recuerda que la justicia no retrocede, lucharé por lo que es justo hasta mi muerte Porque en un gobierno corrupto aún queda luz y su nombre es Aokiji el paisano azul Tras tiempo sin verla, pudo comprenderlo, había cambiado y llegó aquel momento En el que sonreía junto con gran compañía la misión terminada Ahora se enfrentarían ocupando el puesto de un gran almirante Aunque insatisfecho por sus métodos frustrantes, no quedaba más remedio que ir adelante A pesar de que su paciencia empezó a mermarse Tanta sangre derramada en Marineford, eso era una masacre en vez de una ejecución Quería que ante todo la justicia prevaleciera Creía hacer lo correcto evitando que Luffy huyera Estoy harto de lamentarme y resignarme, no pienso dejar que vuelvan a controlarme Tengo que seguir luchando por mis ideales y que por fin la buena justicia se restaure Recuerda que la justicia no retrocede, lucharé por lo que es justo hasta mi muerte Porque en un gobierno corrupto aún queda luz y su nombre es Aokiji el paisano azul Recuerda que la justicia no retrocede, lucharé por lo que es justo hasta mi muerte Porque en un gobierno corrupto aún queda luz y su nombre es Aokiji el paisano azul Gie Gienomi hasta el tiempo se congela, para el nuevo Kuzan no existen barreras Tomó su camino hacia lo desconocido porque por culpa de un tirano este no será sometido Gia, Esaikor, One Piece, Kuzan Aokiji el paisano azul Recuerda que la justicia no retrocede, lucharé por lo que es justo hasta mi muerte Porque en un gobierno corrupto aún queda luz y su nombre es Aokiji el paisano azul Recuerda que la justicia no retrocede, lucharé por lo que es justo hasta mi muerte Porque en un gobierno corrupto aún queda luz y su nombre es Aokiji el paisano azul Un imperio en decadencia enterrado bajo arena, sumido en el caos por la conspiración de Xerath No hay vuelta de hoja, Yurima sufre una tragedia, aunque la esperanza brilla sobre aquella leyenda La historia hablaba de ese gran emperador que reinó sobre esas tierras teñidas de oro por el sol Traicionado por uno de sus leales compañeros, asesinado por la figura de su gran consejero El relato emocionó a una joven casiopeya, quien por su avaricia enseguida tomó las riendas Y viajó hasta Yurima con una sola obsesión, apoderarse del poder que conlleva la ascensión Junto con Sivir quien la ayudaría en el camino, pero no sabía que condenaba su destino El arma de la mercenaria es la llave necesaria, y la noxiana no dudó en traicionarla Y si todo está perdido jamás te des por vencido, por Shurima por su gente ha llegado el ascendido Desde las arenas hasta el sol, el amo y señor, nada más y nada menos que Azir el emperador El desajuste liberó tanto a Xerath como a Renécton, las ganas de venganza y la sed de una revolución Sivir cayó sobre el suelo, exhausta y moribunda cuando aquella luz empezó a emerger de una tumba Sus heridas se curaron, su cansancio fue borrado, esta confusa no sabía que estaba pasando Alzó la cabeza y selaron sus sentidos, al ver la figura de Azir el ascendido Shurima álzate, tu emperador ha vuelto, pienso devolver la grandeza a este inmenso imperio Tengo soldados preparados, si la ascensión mi voluntad permaneció y ahora estoy yo Alzaos conquistemos esas arenas movedizas, con un tiente de Nashor acabaré con vuestras vidas Intentad atravesar mi faranja imperial, el ascendido entra en juego, tienes un trágico final Y si todo está perdido jamás te doy por vencido, por Shurima por su gente ha llegado el ascendido Desde las arenas hasta el sol, el amo y señor, nada más y nada menos que Azir el emperador Y si todo está perdido jamás te doy por vencido, por Shurima por su gente ha llegado el ascendido Desde las arenas hasta el sol, el amo y señor, nada más y nada menos que Azir el emperador No tengo compasión, ni alimento del terror, y temen mi poder, mi teigu y mi ambición Amo la guerra, la sangre, pero más la destrucción, ningún enemigo puede si es de ser su mala acción La general más fuerte que hay en la capital, comparada con los otros, su poder es infernal Sufrirán, no querría estar en tu lugar, si la desafías te condenas a acabar muy mal Y puede que aguante, me explico, te digo enemigo, vencidos en pocos instantes y menos testigos A los que aniquilo, mi cito asesino, la cena en el filo No me ha motivo que el placer rematar, no me hagas que hablar, no hay nada igual El hielo es el miedo, congelo tu ego, que te inspira a actuar, puta y final Llegó de nuevo, de la batalla, donde da la talla, apoyada por el rey, siempre se ve calmada Camarada reclutó, luchando contra la revolución y sin piedad, atacada, contrincante, congelo No te servirá correr, tus esperanzas se romperán, cual iceberg Teme, teme, resígnate a perder, es la reina del hielo, llamada Estés Ni Nayenda pudo contenerla entonces, desde pequeña se le grabaron estos valores Viendo morir a su padre no podía perdonarlo, porque su debilidad la había castigado Transforma una guerra en una completa masacre, aniquilando a todo aquel Que quiera estorbar, le fue escalando, hasta tener la teigu de hielo Y ya nadie más consiguió echarle el freno No todo es egoísmo, ni egocentrismo, el amor también forma parte de uno mismo Apoya por completo a sus queridos cheggers, confiando siempre en que la victoria llegue Enfrentarán a ir a su pasatiempos favorito, aplastando a sus miembros como si fuesen mosquitos Cada objetivo tiene un trágico final escrito, capturar, torturar, asesinar, son sus principios No te servirá correr, tus esperanzas se romperán, cual iceberg Teme, teme, resígnate a perder, es la reina del hielo, llamada Estés La traición de Tatsumi le hizo recapacitar y contra sus deseos le dio una oportunidad El joven asesino no la quiso escuchar y si ella no lo tenía no sería de nadie más Empezó la guerra que decidiría todo, unos luchando por lo suyo y otros por salir del lodo Su ex compañera Nayenda lideraba al enemigo, pero este sería quien le cortaría el camino Ella es Akame más que una digna rival, la única que de momento la puede enfrentar Sus espadas son alzadas, no las detiene nada cuando la batalla final se da por comenzada Un despliegue de poder jamás visto en la historia, la fuerza del hielo sale con una trayectoria Una ofensiva que puede llevarle a la gloria, contemplar su combate deja a la gente atónita No te servirá correr, tus esperanzas se romperán, cual iceberg Teme, teme, resígnate a perder, es la reina del hielo, llamada Estés No te servirá correr, tus esperanzas se romperán, cual iceberg Teme, teme, resígnate a perder, es la reina del hielo, llamada Estés No te servirá correr, tus esperanzas se romperán, cual iceberg No me queda más opción, esto solo puedo hacerlo Yo tengo mi propia razón, saciar el odio que guardo en mi interior Sé que es un riesgo, nunca retrocedo, frío como el hielo, no cedo ante el miedo No cedo ante el miedo, no cedo ante el miedo He sido abandonado, nadie me sonríe, parece que la desgracia es la que me sigue Si no fuese por Farland, estaría solo, difícil es ganar, fácil es perderlo todo Esto no es un juego, arriesgo mi vida, venciendo titanes, buscado una salida He sido obligado a volverme un soldado, viendo como mueren personas a mi lado Y no quiero veros cayendo en el olvido, porque mientras siga vivo, estaréis siempre conmigo Miro hacia el cielo para rendiros tributo, mi rostro se funde con este permanente luto Y lucharé para proteger a los demás, aunque me fallen las fuerzas, no me detendrán Parece que encarezco de propios sentimientos y lo que no saben es que lucho llevándolos dentro No me queda más opción, esto solo puedo hacerlo yo Tengo mi propia razón, saciar el odio que guardo en mi interior Sé que es un riesgo, nunca retrocedo, frío como el hielo, no cedo ante el miedo No cedo ante el miedo, no cedo ante el miedo No cedo ante el miedo Arrojaron luz a la oscuridad de mi vida, eran todo lo que en ese momento yo tenía Y tras su muerte mi moral quedó destruida El odio que sentía hacia Erwin se perdió, como la sed de venganza se desvaneció Titanes me quitaron algo preciado para mí Y desde ese momento dejé de sentir Tras cada expedición en el exterior, después de cada muerte solo se siente dolor He vivido en primera persona la sensación y he perdido la cabeza en más de una ocasión Ya no hay nada que hacer He caído en el abismo para no volver Enfrentar a los titanes, esa es mi lucha El Capitán Levi no se rinde nunca No me queda más opción, esto solo puedo hacerlo yo Tengo mi propia razón, saciar el odio que guardo en mi interior Sé que es un riesgo, nunca retrocedo Frío como el hielo, no cedo ante el miedo No cedo ante el miedo No cedo ante el miedo Y lucharé para proteger a los demás Aunque me fallen las fuerzas, no me detendrán Parece que carezco de propios sentimientos Y lo que no saben es que lucho llevándolos dentro Ya no hay nada que hacer He caído en el abismo para no volver Enfrentar a los titanes, esa es mi lucha El Capitán Levi no se rinde nunca No me queda más opción, esto solo puedo hacerlo yo Tengo mi propia razón, saciar el odio que guardo en mi interior Sé que es un riesgo, nunca retrocedo Frío como el hielo, no cedo ante el miedo No cedo ante el miedo No cedo ante el miedo Llámame Levi, el más talentoso soldado Que presenciarán vuestros ojos Frío como el hielo, jamás tiene miedo Hecho y derecho como un firme guerrero Domina el acero, vedos como el viento Danzando y cortando al titán en directo Desde pequeño siempre ha estado solo Cargando un gran peso sobre sus hombros La muerte de aquellos que siempre apoyaron Cambió por completo y corrigió sus fallos misterios El límite del Capitán, que sin un plan rompe todo criterio ¿Qué harían temer si se pone serio? Es la esperanza que brilla cual luz Un nivel por encima del promedio ¿Crees que podrás vencerle tú? Muestra la imagen de un líder capaz de cargar en su espalda el poder militar Con el fin de llevar la victoria a su hogar Defiende su orgullo, no se deja chantar Cada esto, cada sexta, es la vida que acaba en su espada Y adicta al final, la mirada clavada en cada titán Levi, la esperanza de la humanidad Y adicta al final, la mirada clavada en cada titán Vuela a través de edificios y muros Confiando en crear un nuevo futuro A pesar de ser frío y de carácter oscuro Este vil por fuera aparenta ser duro Conseguiendo a los suyos en cada batalla Y en cada combate dando siempre la talla Manteniendo a los titanes lejos y a raya Y ha evitado que penetren en cada muralla No importa quién sea, detenerles imposible Un estilo impecable con el sable es invencible Sola tan solo lo que te hace temblar Saca su espada, esto es punto de final Lucha para salvar la humanidad Levi está ready y no le vais a parar Sola tan solo lo que te hace temblar ¡Suscríbete al canal! 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 Solo hay una verdad y es un misterio Que no se te suba el ego Porque yo voy a resolverlo Toda pista encontrada me llevaba la Yagami Quien al parecer obtuvo ayuda de un Shinigami No tengo ninguna prueba pero en silencia guardo la oportunidad Para poder destaparlo Las sospechas disminuyen pero hay algo muy raro Su forma de actuar es posible que haya cambiado La hostilidad entre los dos se desvaneció Y nos pusimos manos a la obra con la investigación Una mente prodigiosa no conoce la derrota Soltando verdades afiladas por su boca Él le dirige el caso en el bol en sus esperanzas Para atrapar a Kira y terminar con la matanza La traición se esperaba, en él confiaba Un error que cometí que con mi vida se saldaba Pero no me preocupo, sé que llegará el día En el que serás derrotado por Melo y Neart Que empiece el juego Solo hay una verdad y es un misterio Que no se te suba el ego Porque yo voy a resolverlo Que empiece el juego Solo hay una verdad y es un misterio Que no se te suba el ego Porque yo voy a resolverlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces he caído en todo el camino? ¿Cuántas veces he llorado por no tener amigos? ¿Cuántas veces me dijeron que era imposible? Pero mi camino ninja es el de no rendirse Me llamo Naruto y hoy os cuento mi historia No tenía talento pero alcancé la gloria La oportunidad brindada por Iruka me ayudaba A seguir de frente con la mirada alzada Junto a Sasuke y Sakura somos el grupo 7 Un vínculo nos liga y es demasiado fuerte Kakashi el instructor que la aldea nos asignó Los cuatro bien unidos afrontando cada misión Lo bueno termina Diferentes objetivos arrancaron de mis manos A uno de mis amigos Mi debilidad es absoluta No pude frenarle Voy a ser más fuerte Traeré de nuevo a Sasuke ¿Para qué rendirme si sé que yo me enteré? ¿Y por qué me subestima si mi cuerpo sigue en pie? No pararé hasta ser Hokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré ¿Para qué rendirme si sé que yo me enteré? ¿Y por qué me subestima si mi cuerpo sigue en pie? No pararé hasta ser Hokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré Decidí entrenar y hacerme más fuerte Para encontrar a Sasuke y poder volver a verle Jiraiya se encargó de enseñarme el Rasengan Y de entregarme el legado que me dejó papá Trabajando sin descanso, dominando al Kyuubi La rabia me cegaba y todo esfuerzo era inútil Regresé a Konoha con mi fuerza aumentada Volviendo a la acción tras un tiempo de parada He mejorado mis habilidades con Kurama Ahora somos un equipo y no te demos ante nada Un obstáculo aparecía Su nombre era Madara Con el apoyo de cada aldea pude plantarle cara El equipo 7 logró vencer al enemigo Apareció otro ser queriendo acabar conmigo Desconozco los motivos pero voy a pelear Ser el héroe de Konoha le salvaré una vez más Llegar hasta la cima esto es lo que pensaba Para lograr que todo el mundo así le respetara A pesar de la gran carga logró arrastrar a Kurama Todos contemplaban al héroe del que antes se burlaba Su ayuda fue crucial en la guerra por la paz Culminó varias hazañas que no lograrías jamás La superación que enseñó se convirtió en leyenda Marcando la vida de quien fuese que le viera Mostraba la ira cuando fue abandonado Sin padres que le apoyasen ni el orgullo castigado Nadie confiaba pero de ahí sacó su fuerza Haré que el odio que sentís hacia mí desaparezca ¿Para qué rendirme si sé que yo venceré? ¿Y por qué me subestimas si mi cuerpo sigue en pie? No pararé hasta ser Jokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré ¿Para qué rendirme si sé que yo venceré? ¿Y por qué me subestimas si mi cuerpo sigue en pie? No pararé hasta ser Jokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré ¿Para qué rendirme si sé que yo venceré? ¿Y por qué me subestimas si mi cuerpo sigue en pie? No pararé hasta ser Jokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré ¿Para qué rendirme si sé que yo venceré? ¿Y por qué me subestimas si mi cuerpo sigue en pie? No pararé hasta ser Jokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré Jokage y yo lo sé Por muy mal que me vaya jamás desistiré ¿Cómo? No respeto y atención Y empezó a trabajar con Megur el inspector En los casos más oscuros Él daba con la verdad Siendo implacable ante cada criminal Para este joven no hay crimen que se le resista Y sus logros no hacen más que engordar su propia lista Un adolescente con un secreto oculto Un cuerpo de niño e inteligencia de un adulto Todo criminal se encontrará en grandes apuros Cuando llegue al escenario El gran Shinichi Kudo Un adolescente con un secreto oculto Un cuerpo de niño e inteligencia de un adulto Todo criminal se encontrará en grandes apuros Cuando llegue al escenario El gran Shinichi Kudo Junto con Ranmourie en el parque de atracciones Un asesinato captó la atención del joven Resolverlo no tendría complicación alguna Y sin duda a Shinichi le sonreía la fortuna Dos hombres sospechosos ocultos en la noche Vestidos de negro que a ese día pondrían el broche Un intercambio presenciado por el detective Haría que toda su vida por completo gire Apotoxina 4869 le fue administrada Su cuerpo se encogió y no pudo hacer nada Ahora vive oculto entre las personas Y así se autoproclama el detective Conan Un adolescente con un secreto oculto Un cuerpo de niño e inteligencia de un adulto Todo criminal se encontrará en grandes apuros Cuando llegue al escenario El gran Shinichi Kudo Un adolescente con un secreto oculto Un cuerpo de niño e inteligencia de un adulto Todo criminal se encontrará en grandes apuros Cuando llegue al escenario El gran Shinichi Kudo Las personas se dejan llevar y ese es su fallo Y si más tropezarán y no podrán arreglarlo Odio, rencor, rabia, intenta remediarlo La vida es muy corta para acabar encarcelado Junto con los detectives junior paso a paso Vamos avanzando resolviendo cada caso Al asesino hecho el lazo No conozco el fracaso Al delincuentes de tercera por encima les paso Un adolescente con un secreto oculto Un cuerpo de niño e inteligencia de un adulto Todo criminal se encontrará en grandes apuros Cuando llegue a la escena el gran Shinichi Kudo Un adolescente con un secreto oculto Un cuerpo de niño e inteligencia de un adulto Todo criminal se encontrará en grandes apuros Cuando llegue a la escena el gran Shinichi Kudo Los humanos luchan y buscan su libertad Atrapados en murallas Esta historia va a comenzar Valentía y fuerza, feliz en esos días Una niña tan alegre que hasta sorprendía Encerrada entre murallas donde mi casa vivía Ajena a la tragedia que más tarde ocurriría ¿Quién imaginó que aquella noche perdería A su padre y a su madre, a toda su familia? Paralizada por el miedo quedó congelada Y nada pudo hacer más que quedar horrorizada Iba a ser secuestrada y vendida en el mercado La impotencia parecía, no había nadie a su lado Y nadie más allí que pueda tenderle la mano y apoyarla, rescatarla en un momento delicado Un chico llegó al lugar, tras lo ocurrido parecía asustado pero a su vez decidido Entro a rescatarla y así mi casa reaccionaba Si quería vivir sería ella quien lo lograra No estás sola, mira a tu alrededor Cómo se nubla pero luego sale el sol Siempre de frente, sé que eres valiente Tan ágil, tan fuerte, no te van a detener Después de los sucesos fue acogida por los Jäger Y confeccionó un amor profundo hacia Eren Había logrado pasar página Y fue una lástima cuando los titanes devolvieron su vida trágica Con el paso del tiempo ha madurado y cambiado Valorando a los demás, es lo que le ha quedado Ahora muestra su fuerza enfrentando a los titanes Con su destreza en el sable y sus demás habilidades Debía proteger a Eren, es su voluntad Todo lo que hizo jamás lo olvidará Tras tanto tiempo había llegado el momento Y se unieron ambos al equipo de reconocimiento Desde el principio mostró su gran talento En cada maniobra rápida como el viento Siempre confiable y admirada por el resto Ejecutando titanes con limpios movimientos Se sintió impotente, Eren ya no estaba Había perdido a la persona que más amaba Mi casa yacía en el suelo resignada Lamentando tantas veces no haber podido hacer nada Había un titán que actuaba extraño Atacaba a los demás que querían hacerle daño Al fin lo entendió, comprendió que pasaba Eren era el titán, ahora las piezas encajaban No estás sola, mira a tu alrededor Como se nubla, pero luego sale el sol Siempre de frente, sé que eres valiente Tan ágil, tan fuerte No te van a detener Cada ser humano tiene sus limitaciones Vivimos atrapados por la sociedad No jode ver como tus sueños escapa Y no remediarlo Pero este valiente peleó para lograrlo Cada hora entrenando solo para ser mejor Sus esfuerzos no fueron en vano Él mejoró, siendo Maito Gai su mayor inspiración Y demostrando tantas veces que puedes ser superior Te carcomen los prejuicios Sabes que no me rindo Tengo una meta y llegaré Yo soy distinto Porque lo juré ante todos y conmigo mismo Que no desistiré hasta coronar el Olimpo Asignado al grupo de Neji y Tentén Trabajando en equipo para ser mejor que ayer Proteger a mis amigos, ese es mi deber Y en el examen de Chunin mi fuerza van a ver He sorprendido a todos por mi físico Al fin desperté el poder que llevaba dormido Todo se torció, garrafudo conmigo Y mi brazo y mi pierna quedaron abatidos Me recuperaré, tengo la esperanza No me rendiré, Rock Lee siempre avanza Tienes que ser fuerte, equilibra la balanza Eres de esas personas que lo que quieres siempre alcanza Pienso seguir, no me voy a parar Sé lo que quiero, lo voy a lograr Me debo alzar solo una vez más Mi sueño algún día se cumplirá Pienso seguir, no me voy a parar Caigo pero sé que no es el final Me debo alzar solo una vez más Mi vida ha cambiado, todo llegará ¿Cómo? Todo llegará Yeah Todo llegará Una vez más Todo llegará Mi vida ha cambiado, todo llegará Una recuperación que fue algo difícil Pude seguir mi camino como shinobi Nadie dijo que el recorrido sería fácil La aldea cambió tras la muerte de Sarutobi Fue otro sanin quien ocupó su lugar La vieja sunade, una médico ejemplar Dijeron que jamás me podría recuperar Pero mi fuerza de voluntad no iban a mermar Jamás cedí ante la presión del mundo Por fuerte que sea la marea no me hundo Debo aprontar la realidad con mis escudos Pues quiero aprovechar cada mísero segundo y seguí Esto no termina aquí Esto no termina aquí Debo levantarme y no dejar de persistir No me quedo atrás, solo una vez más Si caigo mil veces me volveré a levantar Un ninja sin habilidad no tiene futuro Si no tienes talento todo pinta muy oscuro Entrena, muéstrales tu poder oculto Enseñales que el don cede ante el trabajo duro Pienso seguir, no me voy a parar Sé lo que quiero, lo voy a lograr Me debo alzar solo una vez más Mi sueño algún día se cumplirá Pienso seguir, no me voy a parar Caigo pero sé que no es el final Me debo alzar solo una vez más Mi vida ha cambiado, todo llegará ¿Cómo? Todo llegará Yeah Todo llegará Todo llegará Mi vida ha cambiado, todo llegará Yeah Es Aikon Kurokono Basket Una vez más Somos uno Bienvenidos al infierno de Teiko Oh, oh Bienvenido a Teiko El equipo imbatible Cinco prodigios sumados a la amenaza invisible Hacemos del baloncesto un digno espectáculo Seguimos sin ceder ante ningún obstáculo Cálculos no sirven contra este fuerte equipo Con jugadores que a la larga se consideraron mitos Si hablamos de límites pues son desconocidos Nada ni nadie frena a Teiko en su camino Con el número 6 alta homine hacia el campo Su velocidad le permite estar desmarcado Una técnica que deja a sus rivales clavados Como resultado tiene vía libre hacia el aro Debajo del tablero hay un nombre que da claro Su nombre Murashaki Barra te hace temblar El miedo te recorre mientras te quedas helado Y es tu propio instinto quien no te deja tirar Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Da igual si son 5 o 25 Sus hachas de ganar quedaron en intentos Esto es el infierno de Teiko Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Da igual si son 5 o 25 Cientos, sus hachas de ganar quedaron en intentos Esto es el infierno de Teiko Una joven promesa, un diamante en bruto Su experiencia y habilidad mejoran por minutos La copia perfecta a manos de este gran atleta Quis ser diota, hace que el público se estremezca Desde la distancia siempre gana la importancia Alimenta a la muñeca que de anotar no se sacia Llamado Midorima desde lejos te sentencia Cuantos más tiros anota más se nota su presencia Llegamos al capi Él es el Yurakashi Frente a él te sientes pesado, paralizado y frágil El ojo de emperador que le diferencia del resto En cuanto a dominio del balón Este chico es un maestro En la sombra más oscura aparece uno más Con jugadas impactantes, deslumbrantes como un flash Kuroko Tetsuya, el sexto hombre fantasma Y notarás tu derrota si sale a la cancha Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Da igual si son 5, 25, 100 Sus hachas de ganar quedaron en intentos Esto es el infierno de Teiko Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Da igual si son 5, 25, 100 Sus hachas de ganar quedaron en intentos Esto es el infierno de Teiko Yeah Volviendo a la acción El infierno de Teiko Yo, yo Esto es el infierno de Teiko Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Da igual si son 5, 25, 100 Sus hachas de ganar quedaron en intentos Esto es el infierno de Teiko Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Da igual si son 5, 25, 100 Sus hachas de ganar quedaron en intentos Esto es el infierno de Teiko Tiempo, chicos, ha llegado el mejor momento Ubaló el mejor momento Gracias por ver el video.